hola 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 mi gente people que más que hacen todo bien hola anzo que más que haces hello hello mi gente mi people hoy vamos a reaccionar a un canal que encontramos está muy genial tienen que ir a verlo porque está súper recomendado y nos dieron la oportunidad de reaccionar al día de muertos de soy tapatío entonces ahí les dejamos en la cajita de descripción del vídeo el canal de soy tapatío y el link de este vídeo para que también lo vayan allá y lo miren si quieren verlo pues directamente allá súper bacán del vídeo te vamos a reaccionar los unos vídeos muy geniales tienen que ir a verlo porque de verdad que está hay un trabajo ahí súper bien trabajado tratando de uno dale vamos a darle día de muertos les go nos vemos bueno la música tú 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 esa no es una canción colombiana pareciera me sonó muy cansado de fondo bueno no sé cómo se es que en la época prehispánica la veneración a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al mixtlan que es el inframundo en la mitología mexica el lugar de la muerte igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida con la creencia de que podría llegar a sentir hambre y lo lo enterraban con todas las lloronas perdón chicos es la llorona de la canción en canciones y claro canción insignia de méxico la llorona guadalajara soy soy tapatío amigos suscríbanse en este canal y después a este el día de muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de los difuntos a su hogar al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor en esta celebración del día de muertos la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido en este sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ya que comprende diversos significados desde filosóficos hasta materiales su origen me gusta la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del día de muertos que los indígenas realizaban los antiguos mexicas mixtecas texcocanos zapotecas tlaxcaltecas totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz principal cultivo alimentario de méxico este es el que hacen el 31 de noviembre se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre y cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil papel picado calaveritas de azúcar pan de muerto algún platillo que le gustaba a sus familiares y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca incienso para aromatizar el lugar hicieron como un mix de la ley católica las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas lo que en épocas prehispánicas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte y esa comida que para se dañe en el altar quien sabe pues supone que solamente cogen las almas solamente cogen la esencia de la comida pero qué hacen después con la comida eso es una muy buena pregunta se la comen ustedes después o la dejan a contestar qué pasa con eso y son preguntas dudas que tenemos sí porque son preguntas de nuestra ignorancia porque no tenemos ni la menor idea si claro son los acordes de la choro colombiana de los años de upa que tiene los mismos acordes la tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra se debe esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino en la antigüedad este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos el día de muertos se celebra en todo méxico teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado se supone que son los animales que cuidan en la ciudad de méxico en la alcaldía de tláhuac se encuentra un pequeño poblado de nombre mezquite que significa donde hay mezquite uno de los lugares más visitados durante estos días ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la feria del pueblo el día 2 de noviembre se realiza la alumbrada donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores qué bonito es una bonita manera aunque sea una vez al año recordar a los muertos sí porque uno pues ya se murió y pues bueno para que lo tengas en mente pero no algo así tan tan representativo y tan respetuoso no son como los guardianes los animalitos son como los guardianes que los guían al más allá es el museo de la calaverita pero harta gente o sea no es en oaxaca uno de los estados más ricos culturalmente hablando la celebración de día de muertos es una de las más significativas los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en las naranjas teniendo cada uno un significado especial el primero representa a los abuelos o adultos mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en su ciudad capital bueno muchachos una pregunta esto dice que más que todo un pueblecito pero las ciudades principales también se amplió en ciudad de méxico creo que sí la gente va también a los cementerios y todo hacer este tipo de cosas o no porque es un tema muy guadalajara y en esas ciudades grandes veracruz todo eso sea jani se va a escuadar en el estado de michoacán donde la creencia entre los purépechas es que las almas al regresar vuelan como mariposas sobre el lago de pascuaro hasta llegar a la isla de janizio dicen que si uno abre su corazón es posible verlas dibujadas en las ondas que forman el andar de las lanchas hacia la medianoche del 1 de noviembre el panteón se llena de ofrendas florales música y misterio la isla impresiona a los visitantes desde que desembarcan a la luz de los faroles que alumbran el muelle de san pedrito y impresionante impresión como se ve de río hermoso es que se ve muy bonito se ve te parece de hecho en la ciudad de méxico que además de ser famoso por sus canales prehispánicos y sus chinampas lo es por ser un lugar en el que puedes observar y oler una variedad increíble de flores característica que le dio su nombre mariachi xochimilco significa campo de flores en esta temporada del año se realizan recorridos en la noche a bordo de barcazas conocidas como trajineras los habitantes montan en las calles espectaculares dedicadas a sus difuntos esto forma parte de la tradición del pueblo así como degustar un rico café de olla acompañado de un pan de muerto al de muerto suena agradable probarlo aquí es ahora pues debe ser no sé si es el nombre lo que pasa es que es el nombre sí pero que tendrá qué bueno esa tradición de verdad es que es muy bonito yo estoy aterrada de muertos y cuando lo veis de afuera pero cuando empieza a enterarse de que va uno ya lo empieza de otra manera uno se ve por esta gente está como medio loca pero no ya guadalajara janes rando los festejos también están presentes cada año los altares de muerto los festivales obras de teatro recorridos por los panteones de belén y mezquitán son sólo algunas actividades que se realizan año con año en nuestra ciudad los panteones se visten de naranja esperando la llegada de nuestros seres queridos desde el más allá el festival calaverandia nos inunda con sus imágenes estirar calaverandia justo llevándonos a lugares inimaginables oiga pasar un día ahí en ese sitio debe ser muy impresionante debe ser bien bacanísimo soy tapatío este 2020 quizás algunos de estos festejos se llevarán a cabo de una manera distinta a causa de la pandemia lo que abre una oportunidad para que en cada uno de nuestros hogares sean recordados nuestros familiares y amigos que han partido cabe mencionar que esta festividad fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la unesco desde el 2008 por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional integradora representativa y comunitaria el día de muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido reúne a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá si te ha gustado el vídeo dale like compártelo con tus amigos y familiares déjame un comentario de lo que te ha parecido esta festividad o cómo es en tu lugar de origen si aún no lo has hecho en este momento puedes suscribirte y activar las notificaciones para que youtube le avise cuando suba un nuevo muy muy impresionante nos vemos hasta la próxima qué videazo amigos me encantó o sea qué manera de en este pueblito como llamó chicho chumelco bueno perdón pero es que no es fácil de pronunciar para nosotros todavía pues saber bien cómo se dicen los los hombres allá pero hay algo que sí les quiero les quiero aclarar porque jimmy dijo como que de principio no decíamos ustedes están locos como así no lo que pasa es que es algo este es algo raro como la tradición que ustedes tienen de lo del día de muertos que uno dice cómo festejan el día de que no entendemos porque desde la es como siempre se ha dicho como desde siempre desde la ignorancia pues uno simplemente dice que pinta de eso pero ya uno llega a entrar empieza a entender de qué va a ver la situación y entonces uno ya entiende cuando uno o sea porque realmente en otras partes desde el mundo el ser se muere la persona se muere y para nosotros es un tema muy doloroso y ir a un cementerio a llorarle a una tumba es muy doloroso sí y yo como lo estoy viendo aquí es que ellos tienen una tradición tan bonita y es que obviamente también les duele porque pues son sus seres los que se están yendo pero ese dolor lo están transformando en algo tan bonito que en vez de ver la muerte como como algo de dolor lo ven como un paso a algo siguiente algo espectacular algo espiritual algo muy bonito y es algo que de verdad todos deberíamos aprender porque para asimilar la muerte para las personas no es fácil para nadie es fácil me gustó lo que ellos lo hacen ver muy bonito cuando habla que obviamente que esto viene pues de todo el tema de todas las culturas que ellos tienen que tienen las que existían y lo pegaron a lo católico pegaron eso y que nosotros vimos el vídeo del pit maya del pit maya que por aquí les dejamos la recomendación que es una parte indígena y muy impresionante para que hoy lo vean una delicia vídeo y nada amigos mis respetos me encanta mucho el color desde todo lo que ustedes tienen porque este vídeo refleja lo que ustedes hacen con tantos colores tanta o sea que en vez de verse triste se ve vivo o sea es impresionante y así como se muestra una locura total pero por favor déjenos lo que jimmy nos decía y ustedes que hacen de verdad con la comida porque son cosas que no hay así que hacen con la comida y en las ciudades grandes lo hacen se celebra o como se celebra porque si tengo entendido según nuestros nuestros suscriptores de que no en todas las ciudades y pueblitos se celebra igual si no tienen sus diferentes maneras de celebrarlo como se celebra por ejemplo en las ciudades en principales es importante y también me gustaría saber para que por favor me digan la catrina de dónde salió si ya sé que la catrina es como el símbolo principal que se refleja de la muerte pero sería muy bacano saber de dónde salió algún vídeo este tema desde la calle no lo dejan en los comentarios para poderlo racional también amigos muchas gracias muchas gracias no se los olvide seguir a soy tapatío qué buen vídeo de verdad que está muy genial y así como este tiene todos son así buenísimos redes sociales por acá canal secundario aquí arribita y aquí abajito canal principal para que nos sigan amigos muchas gracias estamos hablando chao chao